¡Suscríbete al canal! ¿Es niño o niña? Es niño. Yo también tengo un niño. Ella no se parece a la mamá. ¿Y quién es? ¿Cómo que no se parece? Empecé a trabajar en mi investigación hace dos años y lo hice por mi hijo. Al igual que muchos otros niños que viven en ciudades tenía una fuerte alergia a la leche. Me pica el ojo. ¿Por qué, cariño? No sé. ¿Qué has comido? Una tortita. ¿Con requesón? Sí. Me pica el ojo. ¿Te pica el ojo? Sí. ¿Cuál? Este, este. ¿Ese? ¿Y por qué crees que te pica, cielo? ¿No lo sabes? ¿No? Un doctor me dijo que la causa podían ser los transgénicos y los pesticidas. Así que entonces empecé mi investigación. Y ahora, dos años después, creo que ya sé la respuesta. Todos somos muy diferentes. Pero tenemos una cosa muy obvia en común. No podemos sobrevivir sin comida. ¿Usted cree que esto no lleva transgénicos? ¿Sabe lo que son los transgénicos? No. ¿No sabe lo que son? Son organismos genéticamente modificados. No. Vale. Los transgénicos, o OGM, son organismos genéticamente modificados. Aparecieron por primera vez en la industria alimentaria en los años 90 del pasado siglo. En 1994, la corporación Monsanto cultivó plantas del tabaco resistentes a los insectos y poco después aparecieron tomates genéticamente modificados. Hoy en día, más del 80% de la soja del mercado es genéticamente modificada. Así como el 100% de la papaya y hasta el 70% de la comida seca para bebés más popular contiene OGM. Empecé a fijarme en las etiquetas cuando iba a comprar, ya que creía que los transgénicos eran la causa de la alergia de mi hijo. Pero muy pronto me di cuenta de que estaba algo equivocada. No necesitamos control de semillas. Monsanto, deje las semillas en paz. ¿Qué significa OGM? Organismos genéticamente modificados. ¿Y qué significa eso? Puede significar O glorioso Monsanto, o puede significar obesidad garantizada mañana. Algunos dicen organización genocida mundial. Esto no es como un automóvil defectuoso. No podemos quitar las semillas genéticamente modificadas del medio ambiente. Se quedarán allí durante el resto de la historia de la humanidad. No hay marcha atrás. Una vez sembradas, se quedan para siempre. Les van a encantar mis pancartas. Y dos grandes bolas, aquí. Para la marcha. Son de plástico, no son de verdad. Esposas, cadenas, bolas, todo lo tengo en mi maleta. Al principio, no podía entender a estas personas. Eran una especie de luditas que renuncian a cualquier novedad o revolucionarios dispuestos a alertar sobre las amenazas y luchar por la salud de las futuras generaciones. Las corporaciones que producen las semillas de las plantas genéticamente modificadas afirman que los alimentos transgénicos son absolutamente inocuos. Y lo que es más, que facilitan notablemente la vida a los agricultores, ya que aumentan la resistencia de las plantas contra las plagas y las enfermedades, aumentan la cosecha y, en última instancia, podrían ayudar a suministrar alimentos para toda la humanidad. En el 2017, el área total de cultivos genéticamente modificados alcanzó los casi 190 millones de hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de Francia. Actualmente se cultivan plantas genéticamente modificadas en 28 países, principalmente en Estados Unidos, que alberga el 39% de todo el área de este tipo de cultivos del mundo. Brasil tiene el 27%, Argentina el 13%, mientras que Canadá e India tienen un 6% cada uno. Al mismo tiempo, no son solo personas físicas las que han renunciado a los OGM, sino también países enteros. En el 2016, Rumanía abandonó el Club de los Cultivadores de Transgénicos, mientras que Portugal y España redujeron las áreas de estos cultivos. Austria, Polonia, Venezuela, Grecia y Suiza son países totalmente libres de OGM. ¿Has visto alguna vez una vaca? No, nunca. ¿Todavía no? Son grandes. En el país donde vivo, Rusia está prohibido el cultivo de OGM, pero no su venta. Si la comida para bebés contiene OGM, quizás eso sea lo que provoca la alergia de mi hijo, porque yo compro esos alimentos. Decidí buscar alimentos cultivados, según dicen, de manera orgánica. Alexander Konovalov decidió replantearse su alimentación después del nacimiento de su nieta. En aquella época era realmente difícil encontrar comida orgánica en las tiendas, así que decidió producirla por su cuenta. Empecemos por ahí. Esa es Marta, la última. Esa es Krasulia, Zorka, Ziganka. Esta es Zira. Siempre me confundo. No sé si Zira es esa o esta. ¿Podemos seguir? Zira ya no está. ¿Cómo que no? Ah, la llevamos al matadero. La vendimos. ¿Eh? Que la vendimos. Sí, digo que la última vez que fuimos al matadero la llevamos. ¿Se la llevaron? Sí. ¿Para hacer carne? Para hacer carne. Aquí ponemos una televisión. ¿Aquí ponen una televisión en invierno y ellas la ven? Sí, ponemos dos en realidad. Allí una y aquí otra. Les ponemos imágenes de abejas volando, pájaros, mariposas, hierba, todo lo que necesitan para sentirse felices. Mi hijo padece fuertes alergias, especialmente a la leche. ¿A los lácteos? Sí, al queso, a todo lo que venga de las vacas. Ya hemos eliminado la leche de su dieta. Para mí una tortita. ¿Podrás comerlo tú solo? ¿Te echo crema? Sí. Decidí arriesgarme y permitir que mi hijo comiera tortas de requesón con nata hechas por el granjero. Era una especie de experimento orgánico con mi propio hijo, pero si acaso tenía unas pastillas antihistamínicas preparadas. Todo lo que esté relacionado con los transgénicos me causa rechazo inmediatamente. Estuve en Brasil y no me gustó su producción masiva. Tienen maíz genéticamente modificado, soja. Cuando visitaba los campos me horrorizó. No había ni flores, ni bichos, ni mariposas, nada. No vuela nada sobre los campos. Un espacio sin vida. Los tallos de maíz son perfectos. Como soldados, todos iguales uno al otro. Y todos sin vida. Las poblaciones de insectos silvestres, incluyendo las abejas, están descendiendo rápidamente en todo el mundo. Según una de las teorías, el polen de los cultivos transgénicos se vuelve estéril, así que las abejas no pueden extraer de allí la cantidad de nutrientes que necesitan. Los insectos simplemente mueren por enfermedades, hambre y problemas digestivos. Desde el año 1961, la población de abejas en Estados Unidos disminuyó a la mitad, un porcentaje que llega a alcanzar incluso el 90% en algunos lugares si se calcula en ejemplares por hectárea. Y lo mismo está sucediendo por todo el mundo. Debo mencionar que mi hijo no tuvo ninguna reacción alérgica a la leche orgánica. Quizás fue solo una casualidad. Después de hablar con opositores fervientes a los transgénicos, decidí encontrarme con un firme partidario, la Universidad Estatal de Agricultura de Moscú, dependiente del Ministerio de Agricultura. El principal argumento de los que se oponen a los transgénicos es que esos organismos no pasaron ninguna prueba. No existe ningún riesgo relacionado con el consumo de alimentos transgénicos en comparación con los equivalentes tradicionales. Ninguno. Sin duda, voy a comprar una remolacha transgénica, una zanahoria transgénica y no sus equivalentes tradicionales, si las veo en un mostrador. Los transgénicos son como la tecnología punta, tecnología punta agraria con enormes ventajas frente a los métodos más arcaicos. La mayor parte de nitratos y nitritos en el producto final los generan los fertilizantes orgánicos, el estiércol. ¿El estiércol? ¿El glisofato causa menos daño que el estiércol? Sí, al 100%. Durante muchos años, la compañía transnacional Monsanto tuvo el monopolio de la producción de glisofato. Es uno de los ingredientes de un herbicida que se vende ampliamente con el nombre comercial de Roundup. En la actualidad, el glisofato se emplea en todo el mundo. En India, uno percibe como en ningún otro lugar del mundo lo numerosa que es la población mundial en realidad e inevitablemente todo el mundo tiene que comer. India siempre adopta rápidamente los últimos avances en tecnología agrícola. Un claro ejemplo es la Revolución Verde, un fuerte resurgimiento de la agricultura, un proceso que empezó aquí hace unas décadas. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente que el rápido crecimiento siempre tiene un precio. En India, el glisofato no solamente se usa como fertilizante, algunos agricultores lo usan como veneno, muchos lo usaron para suicidarse tras cultivar plantas genéticamente modificadas. Las corporaciones agrarias les concedieron créditos que nunca podrían pagar para la compra de semillas y pesticidas que no produjeron los ingresos que les prometieron. Bajo el aplastante peso de sus deudas, acababan tomando el glisofato como única salida. El estado de Punjab siempre se ha considerado el granero de India. Ahora es conocido por las elevadísimas tasas de suicidios entre sus agricultores. Es un proceso muy doloroso el de suicidio. Antes de matarse, se toman un trago. Antes de cometer suicidio, toman drogas o un trago. Eso da coraje. Luego uno se suicida. La mayoría de los suicidas tienen entre 20 y 35 años. ¿35? Son jóvenes. La razón de eso es que la gente mayor sabe cómo sobrevivir. Cuando hay problemas en la familia, los gastos de los jóvenes son más elevados, pero ellos no tienen la experiencia de la gente mayor para sobrevivir. Por eso los jóvenes mueren. Durante muchos años, este hombre ha intentado llamar la atención sobre el serio problema de los suicidios. Habla con las familias de los fallecidos y denuncia el gran alcance y la generalización de estas tragedias. ¿Qué sucede? ¿Por qué los agricultores se suicidan? ¿Y qué tiene esto que ver con los transgénicos? Ashu Malik es buzo. Saca del agua los cadáveres y los familiares están dispuestos a pagar por ello. Para él, solo es un negocio. Ashu no trabaja para el Estado, así que si el cuerpo no es identificado y nadie viene a reclamarlo, lo tira de nuevo al agua. La segunda comisión que investigó los suicidios en Punjab llegó a la conclusión de que alrededor de 2.100 o 2.200 personas se suicidan cada año. Según nuestra investigación, son más. Nuestros datos dicen que alrededor de 4.000 personas se suicidan. Las organizaciones agricultores dicen que son todavía más. Hablan de unos 6.000 suicidios al año. Aquí tenemos esos monitores, que son cámaras de vigilancia, para ver si ha llegado un cuerpo flotando. Los cuerpos a veces se quedan atascados por aquí, un par de minutos. Aquí hay una grabación. Sí, mire eso. Dios mío, es horrible. Esto horroriza a la gente, pero usted debe tener valentía para mostrarlo. Por supuesto. Según me han contado, los lugareños construyeron esta casa para los familiares que vienen a este canal a buscar los cuerpos de sus seres queridos, agricultores que se suicidaron. Viven en esta casa y todos los días van al canal para buscar los cuerpos de sus familiares. ¿Qué tipo de plantas cultivan? Cultivan algodón. Algodón, sí. El algodón genéticamente modificado fue promovido como algo que realmente resuelve los problemas de los agricultores indios cultivadores de algodón que estaban en crisis. Y los agricultores lo vieron como una posible solución, pero que al final les causó más problemas. Las semillas de algodón genéticamente modificado las venden a Monsanto, el líder de la producción y distribución de semillas de cultivos transgénicos. Hay muchos lugares que no son adecuados para el cultivo del algodón genéticamente modificado. Las compañías productoras de las semillas transgénicas del algodón indican en los paquetes que son aptas tanto para condiciones de riego como sin él. Así que básicamente engañan a los agricultores y gastan sumas gigantescas en la publicidad. Muestran imágenes de agricultores estadounidenses con tractores y dicen se va a hacer rico, simplemente compre estas semillas. No tiene que pagar por ellas ahora mismo. ¿Entiende? Porque se va a hacer millonario y podrá pagar. No le dicen al agricultor que no podrá almacenar las semillas. No le dicen que puede fracasar porque las semillas no están pensadas para zonas secas, sino de riego. El agricultor no tiene sistema de riego. No le dicen al agricultor que no puede confiar en estas semillas. Así que el agricultor las adquiera a crédito sin tener noción de los costos que eso le generará. Las cosas no van bien. Así que va y adquiere otro lote de semillas. Y luego un tercer lote. Y luego viene la temporada de la cosecha y no hay cosecha porque las plagas atacaron a las plantas. Y al cabo de dos años los que le vendieron las semillas y el pesticida vienen y dicen disculpe, pero como no ha pagado la deuda ahora sus tierras nos pertenecen a nosotros. Ese día el agricultor se va tranquilamente pide dinero prestado para comprar la última botella de pesticida que en su mayoría son mortalmente venenosos va al campo y se bebe el pesticida. Visitamos a las familias de las víctimas. He hablado personalmente con las viudas. Les preguntaba ¿cuál era la deuda? Me traían los paquetes de semillas y todas eran genéticamente modificadas. Vandana Shiva es mundialmente conocida como activista opositora a los transgénicos. responsabiliza a las corporaciones que venden las semillas por los suicidios masivos de agricultores indios. Para nosotros este es un lugar muy especial. Esto nos hace muy felices. Es nuestro almacén de semillas. Tenemos 2.500 variedades diferentes de cultivos desde diferentes tipos de hierbas a diferentes tipos de arroz, de mijo. Estos son los mijos. Los llamamos la comida olvidada porque la Revolución Verde... ¿La comida olvidada? Sí, así los llamamos, porque la Revolución Verde los declaró cultivos de segunda clase. Pero en realidad son 40 veces más nutritivos. Vandana y sus seguidores luchan por la diversificación de los cultivos. Teme que debido a la cooperación con los estadounidenses dentro de poco tiempo queden solo 4 variedades de patatas y un par de variedades de trigo. De modo que si estas variedades fueran víctimas de una nueva enfermedad, Dios no lo quiera, eso podría ser el comienzo de una gran hambruna a nivel mundial. Es por eso que hace todo lo posible para preservar las semillas de las variedades que se han cultivado en India durante siglos y que han dado cosechas abundantes. Por supuesto que su pequeño banco de semillas no puede compararse con la enormedad de los cultivos de transgénicos, pero nunca podré olvidar lo que ve en ese canal de riego. Mi investigación me llevaría poco después al Reino Unido donde gracias a un giro inesperado de los acontecimientos estuve hablando del problema de los suicidios en India con un miembro de la Cámara de los Lores. Se preguntarán qué tienen que ver los agricultores puñavíes con la Cámara de los Lores. Sorprendentemente la conexión es de lo más directa. ¡André! ¡Hola! 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 ¿Me ves? Sí. ¿Sí? ¿Ves lo de detrás? Sí. Un río y un puente. Londres. Una ciudad en Inglaterra. De momento no hay cultivos transgénicos en Inglaterra, pero el uso de las tecnologías transgénicas en la agricultura se debate intensamente. Hola, Henry. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Bien, gracias. Mi guía es Henry Rowland. Se opone al uso del glisofato y aboga a hacer estudios a largo plazo de los transgénicos. Henry es quien transformará mi actitud hacia la comida y la salud. Hablaremos de eso luego, pero ahora vamos a una reunión que es realmente importante para mí. ¿Cómo deberíamos comportarnos ante ella? Tenemos que ser respetuosos. Debemos ser cuidadosos con los modales británicos. Bueno. Y también deberíamos llamarla Lady Margaret. Lady Margaret Margaret de Mar es miembro de la Cámara de los Lores. Fue elegida por hereditaria y posee el título original de Condesa de Mar, el título nobiliario más antiguo del Reino Unido. Pero Lady Margaret también es agricultora. Ella misma ha padecido el uso de productos químicos en la agricultura y desde hace muchos años se opone fervientemente a su proliferación. Aquí está nuestro árbol genealógico. ¿Enrique II de Inglaterra? Sí, hubo muchos reyes. Todos eran reyes. Y Juan, Juan de Inglaterra. OGM, OGM. Veo que tiene un archivo llamado OGM, buenas noticias. Sí, este es mi archivo de buenas noticias. Lo utilizo cuando mi cerebro deja de funcionar. Lady Margaret aceptó contarnos su conmovedora historia en su casa invitándonos a tomar té orgánico con pudín inglés orgánico. Discúlpeme, he sentado antes que usted. Tranquilo, no pasa nada. Lady Margaret fue agricultora. Y digo fue porque a pesar de su afición a la agricultura, tuvo que abandonarla después de lo que le pasó. Estábamos limpiando a las ovejas de parásitos y me entró algo en la bota. Un cordero me salpicó y ese producto entró en mi bota. Y unas tres semanas después, me levanté por la mañana sintiéndome tan agotada que tuve que volver a la cama. Y me fui sintiendo cada vez peor. En un momento dado, mi cerebro dejó de funcionar. Lo que pensaba no era lo mismo que decía. Empecé a sufrir cambios de humor, podía llorar en un momento y enfadarme en el minuto siguiente. Eso afectó a los nervios de mi cerebro. Y si me tocabas la piel, me dolía tanto que me echaba a llorar. Durante mucho tiempo, los médicos de Lady Margaret no consiguieron entender qué causaba unos síntomas tan severos. Ella sospechaba que se había intoxicado con las sustancias químicas utilizadas para bañar a las ovejas. Mi estado se deterioraba gradualmente y ahora tengo que utilizar el concentrador de oxígeno 16 horas al día, pero sigo viva. Eso está muy bien. Y seguiré. Tengo una máquina que mide el nivel de oxígeno en sangre. 16 horas al día utilizando un respirador especial. 16 horas diarias. Es difícil imaginar la fuerza de voluntad de esta mujer. Intenté suicidarme. Pasé por eso. Tuve pensamientos suicidas. Y eso es algo que le sucede a muchos agricultores y muchos de ellos se han suicidado. ¿De verdad? La gente que vive más allá de esa colina en esa granja, el marido salió de casa a eso de las 10 de la noche para vigilar a las ovejas porque alguna estaba de parto. El tiempo pasaba y él no regresaba, así que su esposa decidió llevarle un termo de café pensando que posiblemente se le había complicado el parto y lo encontró ahorcado. Y eso pasa muchas veces. ¿Es porque los productos químicos afectan al cerebro? Sí, sí. Y lo curioso es que sientes la necesidad de suicidarte y 10 minutos después se te pasa. Eso es lo más raro. Una vez que me di cuenta de lo que me pasaba porque empecé a pensar en el suicidio a diario, cuando me di cuenta de que esas sustancias afectaban a mi cerebro, logré abartar esos pensamientos y seguir adelante con mis quehaceres. Esto no es la India, es Inglaterra. Los agricultores en muchas partes del mundo se están enfrentando a problemas muy similares. ¿Es posible que granjeros de todo el planeta estén poniendo en riesgo su salud e incluso su vida al emplear cada vez más productos químicos? ¿Usted empezó a luchar contra esas empresas, contra los pesticidas, herbicidas y los transgénicos a causa de esta situación? Sí, sí, sí. Empecé a plantear preguntas en la cámara de los lores. Pasaron tres años hasta que supe cuál era mi enfermedad y una vez que me di cuenta de lo que era, empecé a plantear preguntas en la cámara de los lores. Entonces, todo tipo de personas afectadas empezaron a acudir a mí. Principalmente, eran esposas preocupadas por la salud de sus maridos, no ellos mismos. Me gustaría preguntarle qué considera más peligroso, los transgénicos o los pesticidas y herbicidas. No creo que unos sean más peligrosos que otros. Yo creo que todos son peligrosos por separado, pero si están juntos, lo son aún más. De acuerdo. El desinfectante de ovejas que Lady Margaret cree que le intoxicó era un órgano fosforado que pertenece a la misma categoría de pesticidas que el glisofato. El glisofato fue inicialmente creado para eliminar el óxido y la acumulación de minerales en tubos de metal. Una vez dentro de un tubo, el glisofato se une a los minerales y luego sale fuera del tubo, llevándose todas las partículas de minerales. Así que cuando es fumigado como herbicida sobre nuestras plantas, les quita los minerales que necesitamos. Háblale sobre eso. Sobre esa prueba que hicieron, descubrieron que el glisofato se encuentra incluso en la leche materna. Sí, sí. ¿Incluso en la leche materna? Sí, en un estudio que hicimos con la organización Moms Across America. La gente de todo el mundo podrá comprobar exactamente qué productos químicos tóxicos estén presentes en nuestros organismos. Ya hemos empezado las pruebas de glisofato en Estados Unidos. En mi opinión, la única manera de acabar con el sistema es hacer que la gente empiece a tratar este problema como algo personal. Tenemos que hacer que esto sea personal para la población en general y no solo para los agricultores, no solo para la gente de áreas rurales, sino para todos. Y la única manera de conseguirlo es dejar que la gente averigüe qué sustancias químicas exactamente están presentes en su cuerpo. Mientras rodábamos, Inglaterra estaba en una encrucijada. ¿Permitirían los cultivos genéticamente modificados o no? Los agricultores galeses estaban rotundamente en contra de los transgénicos. Gerald Miles estaba al frente de la campaña. Esto cultivamos en la granja es como un super muesli. ¿Super muesli? Sí. Entiendo. Lo que hacemos es remojarlo en suero, que es un subproducto obtenido durante la fabricación del queso orgánico. Separamos la leche y lo que queda es un líquido llamado suero de leche. Remojamos el pienso en el suero para que los cerdos consuman más proteínas. ¿Y tiene transgénicos? Por supuesto que no. Perdone por la pregunta. No, tranquila. Nada de transgénicos. Cuando un cerdo tiene la cola rizada está alegre. Cuando tiene la cola recta está triste. Sí, ya veo. Gerald Miles encabeza un grupo de activistas que tienen por objetivo hacer que los cultivos genéticamente modificados nunca entren a Gales. Tiene miedo de que si Inglaterra empiece a experimentar con ellos acaben cruzando inevitablemente la frontera a través de la polinización cruzada entre las plantas transgénicas y las normales. Si miles de personas muriesen mañana de envenenamiento por Roundup, la prueba sería definitiva. Pero el caso es que va afectando poco a poco, lentamente, a toda la raza humana. Completamente de acuerdo. Hasta el momento hemos visto, solo a partir del análisis de las primeras 500 muestras, que el 95%, más del 95% de la población estadounidense presenta glifosato en la orina, lo cual, comparado con la mayoría de las sustancias presentes en el medio ambiente, es un porcentaje extremadamente alto. Además, descubrimos que el glifosato está presente en la leche materna y también en la sangre. Lo que Hendry me dijo sobre que todos podían hacerse una prueba y saber los niveles de glisofato en el cuerpo me impresionó mucho. Además, descubrí que el Roundup no solo se utiliza en los cultivos genéticamente modificados, sino que además es extremadamente popular en la agricultura tradicional. ¿Significa eso que aunque compremos elementos no transgénicos, no hay forma de saber si están libres de glisofato? ¿Significa eso? ¿Significa eso? André, ¿qué haces? No puedo estar quieto, mamá. Me quiero ir. Decidí que mi hijo y yo haríamos la prueba para determinar si había algo de glisofato en nuestros organismos. Estaba segura de que en nuestra familia no encontrarían nada o acaso una cantidad mínima. Después de todo, intento tener mucho cuidado al escoger la comida. ¿Sabes a dónde lo vamos a enviar? Muy lejos, a Estados Unidos. Algunos científicos creen que el glisofato puede ser la causa directa del preocupante aumento de casos de autismo que se ha dado recientemente. La Organización Mundial de la Salud también ha reconocido el glisofato como un posible cancerígeno. Ya está, vamos. Aquí, en Estados Unidos, se siembran más de 90 transgénicos, entre ellos maíz, soja, patatas, colza y alfalfa. Juntos representan la mayor parte de las exportaciones agrícolas estadounidenses y casi la mitad de los piensos para el ganado producidos en el mundo. El 94% de la colza y el 95% de la remolacha azucarera sembradas en Estados Unidos son genéticamente modificadas, así como el 93% de la soja y el 90% de algodón y del maíz. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos es el país donde más fuerza está cobrando el movimiento contra los transgénicos y el glisofato. transgénicos, fuera de aquí. Esta manifestación se celebra a las puertas de la Agencia de Protección Ambiental. Las abejas al suelo. El glifosato es el herbicida más usado en el mundo y permiten que lo pulvericen sobre nuestros alimentos. Se encuentra en nuestra agua, en nuestro aire, en nuestras lluvias, en ríos, miel, pan, orina, cereales para desayuno, leche materna, elementos infantiles. Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer. ¿Levanten la mano los que tengan en su familia un ser querido aquejado de cáncer? Lo siento mucho. Esta es la situación actual en la que se encuentra Estados Unidos. Es un porcentaje muy alto, una crisis sanitaria. En nuestro país tenemos el índice más alto de infertilidad, esterilidad y abortos espontáneos jamás registrado, el 30%. La realidad es que si no logramos poner el bienestar de nuestros niños por delante del lucro, arruinaremos nuestro futuro. Zen Honeycutt es la líder de una organización llamada Moms Across America. Fue Henry, con quien estuvimos trabajando en Inglaterra, quien me habló de esa organización. Otra razón por la que quería hablar con ella es que había conseguido curar las alergias de su hijo. Yo tengo el mismo problema. Tengo un hijo y es alérgico a todo lo lácteo. ¿Y cuánto tiempo lleva la especie humana bebiendo leche? Decenas y no centenares de miles de años. De modo que, ¿por qué de repente su hijo tiene que ser alérgico a la leche como mis dos hijos? El problema no está en nuestros niños, está en la comida. En el 2016 en Estados Unidos no se exigía indicar en el etiquetado de un alimento si contenía transgénicos o no. Encontrar un producto libre de transgénicos era un verdadero desafío y aunque se encontrara, no había manera de asegurarse de que no contuviera glisofato, ni siquiera en los mercados de comida orgánica. El trigo en Estados Unidos y especialmente en Canadá, en América del Norte, es pulverizado con glifosato. Así que ahora mucha gente, uno de cada cuatro estadounidenses o más, disculpe, una de cada cuatro mujeres mayores de 30 años padece intolerancia al gluten. Pero no creo que el problema sea el gluten, más bien son el Roundup y el glifosato que se pulveriza como agente desecante, pues los dos destruyen el revestimiento intestinal y el organismo lo reconoce como intolerancia al gluten. De hecho, ha habido estudios que demuestran que un bol de espinacas en los años 50 equivale igual a varias decenas de boles de espinacas de hoy. Nuestra comida es menos nutritiva, lo atribuyo a los pesticidas que agotan el suelo y absorben las vitaminas y minerales de las plantas y del suelo. Si no hay suelos sanos y nutritivos, no se puede cultivar plantas sanas y nutritivas y tampoco alimentar a los animales con alimentos sanos y nutritivos. La carne de los cuales, por ende, será menos nutritiva. Es un círculo vicioso. Ahora muchos estadounidenses comen casi medio kilo de carne al día. Es muchísimo. Uno no solo debe tener en cuenta la grasa y las hormonas, sino también que a los animales se les alimenta con transgénicos. Y estos pueden contener hasta 400 partes por millón de glifosato, lo que quiere decir que los niveles de otros químicos distintos del Roundup serán también más altos, químicos que nunca han sido sometidos a ensayos. No sé hasta qué punto se sabe, pero la seguridad del producto final Roundup nunca ha sido comprobada. Se limitaron a poner a prueba el ingrediente químico activo, como lo llaman. ¿Afecta el grisofato a nuestra salud? Dirigimos nuestra pregunta a Monsanto. En respuesta, solo nos informaron de que toda la información relevante está disponible en la página web de la empresa, según la cual, por supuesto, todos sus productos son seguros y respetuosos con el medio ambiente. Volvimos a escribir a Monsanto, intentando conseguir una entrevista con un representante de la compañía. Esa vez, nos remitieron a otro sitio web de una empresa que promueve la innovación biotecnológica. Al final, nunca tuvimos la oportunidad de vernos en persona con alguien de Monsanto. Hoy asistimos a una conferencia de Moms Across America que intenta llamar la atención al problema de los transgénicos y el grisofato. ¿Cuántos de ustedes se han reunido aquí porque les preocupan los transgénicos y los pesticidas? Levanten la mano. Muy bien. Mi historia es que de repente muchos de mis parientes de la generación más joven, empezando por mí, se pusieron enfermos. Yo padezco una enfermedad autoinmune. Mis primos tienen cáncer, mis hijos tienen alergias y trastornos de ansiedad. He realizado un trabajo muy amplio. He creado huertos escolares, he participado en mítines en tres estados diferentes. Bien, entonces he escuchado apatía, frustración, enojo, ¿correcto? En Moms Across America creen que es posible cambiar la situación con los transgénicos y el glisofato si todos prestamos atención al etiquetado y compramos solo productos seguros. La demanda de comida saludable generaría la oferta de comida saludable y si se supone que el consumidor es libre de elegir qué productos comprar, deben llevar el marcado adecuado. Ese es el objetivo de la lucha de estas mujeres cuyas armas son manifestaciones, peticiones y conferencias. Tras la conferencia, Zen Honeycutt me invitó a su casa y me explicó cómo había curado las alergias de uno de sus hijos y el autismo del otro. Vamos a casa de Zen. Hola. Hola. Pase, por favor. Gracias. Bienvenida. En el otoño del 2013 notamos que Bodhi empezó a tener problemas en el colegio. De repente tenía bastantes dificultades con las matemáticas. Empezó a mostrarse enojado y le salió una erupción en la boca. Es cuando me di cuenta de que la culpa era del glifosato porque lo que hace es destruir las bacterias beneficiosas de la flora intestinal. De hecho, son su objetivo. Así que se sometió a una prueba de glifosato, un análisis de orina. El test dio positivo demostrando que tenía 8,7 partes por mil millones de glifosato, lo cual es ocho veces más que el promedio en cualquier parte de Europa, a juzgar por pruebas realizadas en 18 países diferentes. Decidimos comer solo comida orgánica porque entendimos que la carne que comía también estaba... O sea, que los animales también estaban siendo alimentados con transgénicos, los cuales son tratados con el glifosato. Al cabo de 6 semanas comiendo alimentación orgánica, vimos que los niveles de glifosato habían bajado hasta ser indetectables. Los síntomas de autismo desaparecieron. Yo estaba comiendo y otro chico me dijo, ¿por qué no comes comida normal como Doritos o Chietos? Y yo le dije, no, eres tú quien come basura transgénica y comida normal. Yo como comida normal. Claro, tú comes comida normal y ellos la anormal. Muy bien dicho, Bodhi. Muy bien. Mis hijos me inspiraron. Una vez, tras la campaña por el etiquetado que hicimos aquí en California y que perdimos, me puse a llorar en un aparcamiento muy frustrada. Y entonces Ben vino y me dijo, ¿qué me dijiste? Te dije, mamá, no te preocupes, todo irá bien. Hasta la guerra de las galaxias tiene 6 episodios. En nuestras conversaciones, Zen mencionó al profesor Seralini de Francia, un estudioso, del impacto que la comida genéticamente modificada y Roundup tienen en la salud, aunque no en la salud humana, sino en la de las ratas. La comunidad académica no ha llegado a un consenso sobre los resultados de la investigación. Algunos expresaron su apoyo, otros una severa crítica. Nos encontramos con el profesor en California. ¿Cuáles fueron los resultados? Decidimos tomar 200 ratas y hacerles seguir una dieta equilibrada con alto contenido en transgénicos tratados con Roundup y también una dieta normal con solo Roundup. Y en ambos casos, vimos que las ratas tuvieron grandes tumores mamarios, exceso de proteínas en la orina, complicaciones severas en los riñones y problemas hepáticos, además de desarreglos en sus hormonas sexuales. Tenían menos testosterona y más estrógeno o al revés. Entonces concluimos que el consumo de transgénicos a la larga puede provocar estos problemas o si hay glifosato en el agua de grifo, ya que es el pesticida más utilizado en el mundo. En Estados Unidos hay algunos laboratorios que empezaron a testar productos para detectar la presencia de glisofato a petición de clientes. Creo que más que por nosotros, lo hacemos por nuestros niños porque se utilizará cada vez más y se irá acumulando en nuestros organismos. mi tarea consistía en elaborar un método para detectar el glifosato. Como el glifosato fue considerado seguro durante muchos, muchos años, nadie realmente había desarrollado un método para detectarlo en la comida. Si es seguro, ¿para qué comprobarlo? Pero la OMS lo reconsideró y dijo tal vez sea cancerígeno y por esa razón tuve que investigar un método que nos permitiera detectar el glifosato. En el punto en el que estamos todavía no existe una prueba científica definitiva de que sea dañino, de que sea cancerígeno. El glifosato es un posible o un potencial cancerígeno. No podemos decir sí, nos acepta, sino que... Es probable. Es probable. Alimentarían a sus hijos con productos que contienen glifosato. Por desgracia, como llevan utilizándolo ya varias décadas, lo contienen todos. Y está por todas partes, en todos los alimentos. Es casi imposible evitarlo. Y a causa de su alta solubilidad en agua, puede estar hasta en el agua de grifo. Una granja puede ser orgánica, pero esto no quiere decir que la granja del lado lo sea. Y si ésta utiliza glifosato y éste se extiende, posiblemente acabará causando contaminaciones. Puede pasar. Y no hay modo de evitarlo. Pero, ¿si alimentaría conscientemente a mi hija con alimentos que contienen glifosato? Probablemente no. Si pudiera elegir, no lo haría. Si en el futuro los científicos demuestran que los transgénicos son peligrosos y la humanidad decide volver a un mundo sin organismos genéticamente modificados y sin glifosato, ¿será posible hacerlo? ¿O hemos llegado a un punto de no retorno? El pole transgénico es capaz de atravesar decenas de kilómetros y polinizar plantas normales. Los cultivos transgénicos son más resistentes y pueden llegar a sustituir la vegetación natural, lo que posiblemente resultaría en un ecocidio de todo el planeta, una irreversible pérdida de biodiversidad y finalmente de la propia vida. Viajé por el mundo haciendo la misma pregunta a gente distinta. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Es que a mí me parece imposible. No hay nada imposible. Nada. Al menos mientras nosotros mismos no dejemos que se vuelva imposible. Vea lo que pasó con los tomates transgénicos. En nuestro país los pusieron a la venta y nadie los quiso comprar. Al final los retiraron. La persona que creó el primer cultivo transgénico de tomates ahora cree que los transgénicos no son un camino a seguir. En otras palabras, el mismo creador del primer cultivo genéticamente modificado de un tomate con genes de peces no cree que los transgénicos sean nuestro futuro. Es curioso. De hecho, ahora es imposible encontrar tomates transgénicos en venta. Según las últimas noticias, este año las ventas de los alimentos convencionales disminuyeron en 4.000 millones de dólares, mientras que las ventas de comida orgánica crecen un 30% al año. Así que estamos ayudando a aumentar las ventas, difundiendo nuestro mensaje y hablando con los amigos de nuestras madres. Como bien sabe, el 85% de la comida que se consume es comprada por las madres, así que se merecen el 85% de los elogios. Todos tenemos poder como consumidores, así que es importante que la gente vote con el bolsillo, que vote con el tenedor. En vez de preocuparse por los políticos, vote con el dinero, gaste su dinero en comida orgánica. Si va al supermercado y ve productos como canola, que en Europa se llama colza, soja, maíz, remolacha, azucarera, que se utiliza para fabricar azúcar, todos estos productos están genéticamente modificados. No los compre. Se lo garantizo, los mismos supermercados harán todo lo que puedan para suministrar los alimentos que los consumidores quieren comer. No estamos obligados a comprar su comida. Todavía tenemos opciones. Por ahora, tenemos opciones. Pero la comida orgánica es demasiado cara, ¿no es cierto? Bueno, sabe, no es más cara que un funeral. ¿Ha habido cambios en lo que atañe a los transgénicos y el glisofato en los últimos dos años? Bueno, el gobierno del Reino Unido ha aprobado ensayos de campos de trigo y de patatas transgénicas. Henry Rowlands esperaba que la gente empezara masivamente a hacerse pruebas de glisofato en el año 2016, lo que no ha sucedido aún. Estados Unidos ha introducido una ley sobre el etiquetado según la cual todos los envases ahora tienen que contener información sobre ingredientes sintéticos, incluidos los transgénicos, aunque para acceder a ella, los consumidores deben escanear un código QR especial con su celular, lo cual no es la opción más cómoda ya que hay gente que no tiene celular. Zen Honeycutt sigue luchando por un etiquetado adecuado, pero de momento parece que va perdiendo. En febrero del 2018, un juez federal en California dictó un veredicto en el que se decía que no necesitamos que el etiquetado indique que el contenido de glisofato puede causar cáncer. En cuanto a mí, he cambiado mi vida drásticamente, en especial al ver los resultados de las pruebas de glisofato de mi hijo y de mí. Lo muestra muy bien esta escala, en que la parte verde corresponde a niveles normales, mi nivel es naranja y aquí está el de André, que es rojo, o sea, un nivel crítico de glisofato en el organismo. Ahora he cambiado mi vida por completo e intento comprar solo productos orgánicos. Mi hijo y yo ahora pasamos más tiempo cocinando juntos. Voy a ser sincera, los resultados no se hicieron esperar. Los síntomas de alergias de mi hijo desaparecieron. espero que nuestros niveles de glisofato se hayan reducido aunque no quiero volver a hacer una nueva prueba de momento. Me da demasiado miedo. les doy. les doy. Voy a ser sincera.